Hola hijos, se me hace un nudo en la garganta, pero con el cariño de siempre les saludo y les agradezco de veras todo lo que han hecho por mi y por su casa yo sé que todo lo que han dicho es de todo corazón porque lo han vivido no nos dejemos amedrentar, el demonio se desató y tenemos que ser fuertes me ha costado mucho trabajo, he sufrido lo que no se imaginan pero vamos adelante, los quiero mucho, los sigo queriendo como siempre y no estoy prófugo, de ninguna manera estoy prófugo me han indicado esto y soy obediente, no hay ninguna acusación contra mi eso está totalmente seguro, que me dicen que pederastas, son babosadas de gente mala gente perversa, gente demoníaca y ni modo, Dios es el que sabe pagar acá a quien lo que le toca yo espero en Dios que, pues como han sido ellos de duros de, pues de seguir normas y leyes tan estrictas así sea el Señor con todos ellos les saludo con todo el cariño del mundo me doy cuenta de que Oscar y también Porfirio han hecho una campaña de ayuda pues sí, porque hemos andado mal hijos lo que puedan con mucho gusto, ellos les van a indicar la cuenta les agradezco con toda el alma, los quiero mucho pidan por mí, yo los bendigo a cada rato ya, ya estoy chillando